¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 19 de la segunda temporada de Mairimash Tairuma-kun. Pido disculpas por la demora gente, no pude grabar el fin de semana, pero aquí estamos. Mi versión dura eso que ven allí, tengan en cuenta por favor lo que les dejo escrito allí arriba para que puedan sincronizarse conmigo sin mayor problema. Y tengan en cuenta lo de allí abajo para volverse miembros del canal si es que quieren ver una versión de esta videoreacción con anime puesto aquí en el video. En fin gente, terminamos con todo lo que fue el desastre en el parque de diversiones. No sé qué tanto de ese lugar quedó en pie, pero bueno, Kirio está libre, vivito y coleando y más perturbador que nunca, por decirlo de alguna forma. Y bueno, veamos cómo sigue la cosa. Tuvimos ese hermoso momento shippeo con Ameri. Y si mal no recuerdo, estamos yendo a la casa de Clara, porque why not? Así que comenzamos en... 3, 2, 1... Y... Play. ¿Por qué no? Si no les molesta, estoy comiendo unas tutucas. Voy a tomar algunos mates calientes. Ya nos van quedando pocos capítulos, gente, de esta temporada. Literalmente nos quedan... ¿Dos? ¿Eran 21, quiero creer? No, no termines, por favor. O cuando menos que sea anunciada una tercera temporada. No me importa esperar. Mientras sea anunciada y sepa que Iruma va a volver... Cambiamos de estudio y puedo decir que este mantuvo el estilo y hasta hizo un mejor trabajo que Toei. Realmente. No diría que hubo sakuga si tengo que hacer necesarios, pero manejó mucho mejor lo que es el tema de la animación cuando era necesario. No, no satisfacción. No, no satisfacción. Más de un poquito. No. 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 El capítulo dedicado a la casa de Clara, ¿será? Flashbacks de Konosuba. ¿Qué onda con esa cosa perturbadora? Eh, flashero. Es como el tipo de lugar que verías estando drogado. En el medio de la nada. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, el único que está en la escuela. No, definitivamente nadie más. Flashero, sí. ¿Vamos a calmarnos? Es literalmente Clara, Milf. Esa es la mejor parte. ¿Cuánto tiempo van a aguantar en esta casa? O sea, sobre todo Alice. Oh, Dios mío. Ni va a durar, obviamente. Es la mejor parte. No quiero. Es la mejor parte. Sí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Pero no tenés espacio para poner las piernas. Oh. Oh. Quiero conocer al padre. Lo que sea que eso es. Eh, no. ¿Son manchos? ¿Realmente no son criaturas? ¿Verdad? 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 Sí, son literalmente iguales. Sí, son literalmente iguales. Me gusta verla avergonzada. Oh. ¿Qué? Familia particular Me gusta esta dinámica familiar ¿Dónde compras por acá? Estamos en el medio de la nada ¿El bosque? ¿Qué más va a hacer? ¿Va a comer mucho? Vamos a tener una Shoku Equip Con Inuma como juez Una forma naturista de vivir Mirá quien habla, ¿no? Eso mismo Oh, Dios ¿Viene? Bueno Sirve técnicamente Y técnicamente Ahorran dinero Porque no están gastando nada ¿No? Porque el pez Está fuera del agua Directo del árbol ¿No será sabía eso? Santas criaturas las de este lugar Parece un vibrador Disculpadme Wait ¿O será que lo que peor se ve Mejor sabe? Pues está crudo, men ¿Qué vendría a ser eso, no? Se lo que es el Shabu Shabu Pero Dudo que en este mundo sea lo mismo ¿No? Oh, solo escucho al respecto ¿No? 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 Eso no es un mapa. Oh, literalmente es eso. Se ve perturbador. La rama es la clásica espada legendaria, ¿no? Si saben a qué me refiero. Si saben qué referencia, o mejor dicho. Me retiré efectivamente y sigo vivo. ¿Qué hay allí adentro? ¿Está volviendo? Es una fusión de ingredientes con un tiburón. ¿Qué carajos? ¿Santa Quimera? ¿Qué mezcla tan absurda? ¿Por qué existen estas cosas siquiera? ¿Por qué existen estas cosas siquiera? Por alguna razón, me gustaría ver la reacción de Rico de Medinavisa a una criatura de este estilo. ¿De dónde sacó la olla? ¿De dónde sacó la olla? ¿En serio? ¿Y lo atacamos por la espalda? Oh, esa toma fue cool y me dio flashbacks de Yu Yu Hakusho. Bueno. ¿Cortar uno? ¿De dónde sacó la nave? Soundtrack. Le pegaron fuerte esas palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Simplemente nos vamos a retirar? No digo que no sea válido Pero esperaba que cazáramos esa cosa A ver o cazan ¿Qué puedes hacer? Ah bueno Definitivamente toda una one punch Fue un poco ¿Cómo decirlo? ¿Cómo lo vencimos? Fue un poco muy fácil Un poco anticlimático Pero bueno Tampoco esperaba un combate épico ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La letra no tiene mucho sentido, pero no importa. ¿Talento familiar o propio de Clara misma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es una forma de vida saludable? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es puro amor. ¿No se está yendo a buscar? ¿Estoy interesado en más? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?